Pero lo cierto es que ayer el Consejo avaló el proyecto y el plan para normalizar el servicio por colectivo. Se van a sumar nuevas unidades, hay todo un cronograma para que esto ocurra, para tener más detalles de lo que va a ocurrir a partir de pocos días. Estamos en contacto con Verónica Irizar, que es concejala de la ciudad de Rosario. Verónica, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno. ¿Cómo estás a ustedes, como siempre? Bueno, muchas gracias. Y de a poquito se van sumando nuevas unidades y nuevas frecuencias al sistema de Rosario, que había caído mucho, se habían perdido varios coches, pero ahora esta posibilidad de ampliarlos, algunas exigencias que le hacen al Ejecutivo y también incorporación, por fin, de unidades eléctricas. Sí, la verdad que vencía la emergencia el 30 de noviembre y nos parecía, creo que había un consenso generalizado en todo el arco político de la necesidad de salir de ese esquema, a un esquema que fuera gradualmente, porque entendemos que no es fácil cambiar de un día para otro con el contexto macroeconómico que tenemos, pero a un esquema que fuera gradualmente llevando el sistema a lo que era en la prepandemia, a lo que era en octubre del 2019, en términos de cantidad de flotas, en términos de frecuencias y también de recorridos. Así que ayer le dimos al Intendente facultades para poder renegociar los contratos que hoy están vigentes. La licitación anterior había sido adjudicada en 2018, había dos empresas privadas, lamentablemente una no se pudo sostener, producto de la realidad de la pandemia, digo, en Rosario pasamos de 450.000 pasajeros por día a momentos de 10.000, 25.000 viajes por día, que la verdad que fue un golpe muy fuerte. Bueno, uno de los privados no pudo sostenerse y bueno, hoy estamos en un sistema con dos prestadoras, pero que paulatinamente está volviendo a tener la flota y la cantidad que tenía en la prepandemia. Hacer, aprobamos esta sesión de facultades, crear una comisión que haga un seguimiento bimestral de cómo va evolucionando el sistema de transporte y dando un plazo de 18 meses para volver a la flota que tenía el sistema en octubre del 2019, en el 5111 unidades operativas contra las 645 que hoy tenemos, pero ya con un anuncio de que en los próximos, digamos de acá, el primer trimestre del año que viene, se van a incorporar 57 unidades, de las cuales 45 van a ir a reforzar esa flota operativa y 12 a renovar la flota, ¿no? Teníamos un sistema que tenía menos de 4 años de antigüedad sus coches, todos con aire acondicionado, piso bajo, lamentablemente la crisis piso temperar la calidad, pero bueno, en lo que hemos aprobado hacer, hemos incorporado que las unidades que se incorporen tengan estas características, ¿no? Que sean accesibles para personas con discapacidad y que también tengan aire acondicionado por la realidad que se vive en nuestras ciudades, que la verdad que son climas muy calurosos. Así que por unanimidad hemos logrado un consenso y bueno, esperamos que el contexto macroeconómico acompañe, que también el nuevo ministro de Transporte, Diego Juliano, quien fue concejal de la ciudad de Rosario varios años, pudo revertir esta realidad tan injusta que hoy viven los subsidios del interior del país, que tuvimos promesas de este gobierno nacional de que se iban a distribuir más equitativamente, pero seguimos en una realidad absolutamente inequitativa, digo, desde que Macri le quitó el 70% de los subsidios al interior en 2019, no logramos revertir esa realidad, hoy el 85% de los aportes de la acción quedan en Buenos Aires, eso hace que tanto los santafesinos como los rosadinos o los cordobeses paguen los 85 pesos de boleto, mientras los porteños sigan pagando 25 pesos, vamos a ir a seguir reclamando, y más aún, tenemos el ministro de Transporte nuevo, Diego Rosario, para que se revienta y cuanto menos se dupliquen los subsidios al interior, y obviamente que también se ve la ciudad de Rosario, que lamentablemente aún todavía no llega, así que vamos a ir siguiendo esos dos temas, que son centrales para poder financiar el transporte. Justamente eso te iba a preguntar, Verónica, porque este tipo de control, de cogestionamiento que van a realizar juntos ustedes desde el Ejecutivo, con representantes de UTA, del Ejecutivo Legislativo, bueno, va a ser posible también ir controlando lo que pase con el transporte, imagino que también dar pelea por esto que decía de los subsidios, y también van a tener a su cargo actualizar los montos del boleto, autorizarlos y ver cómo evolucionan, o no, eso va a seguir siendo una negociación entre empresarios y municipalidad. No, mira, la ordenanza no modifica eso, nosotros tenemos delegado de hace un par de años la facultad de definir el valor del boleto en el Ejecutivo, así que eso será una decisión del Ejecutivo, que ellos vienen coordinando en el último día, por este boleto federal, con las grandes ciudades del país, Córdoba, Santa Fe, el sistema de plata, otras ciudades que vienen coordinando por el boleto. Sí, lo que vamos a estar controlando muy cerca de esta comisión, va a tener que ver más que nada con la evolución del sistema, había varias líneas gestionadas, que está el internet anunciado, que van a el curso de noche, que van a volver con vías anteriores, fundamentalmente líneas que afectaban al sur de la ciudad, con barrios como Tablada, Sanadillo, Grandel y Gutiérrez, que además viven en una situación compleja en términos de inseguridad, también en zonas noroeste, Nudueña, barrio industrial, que realmente hacía muy difícil para esos vecinos. Bueno, ya tenemos el anuncio de que estas líneas vuelven a sus recorridos virtuales, y obviamente el seguimiento de la mejora en la flota y la frecuencia, que esos sobran desafíos, sabiendo que, bueno, obviamente el verano es una estación compleja, porque habitualmente se hacen ajustes por claramente la falta de clases, que eso influye mucho en la demanda, pero bueno, esperando que también para marzo podamos mejorar aún más estos anuncios que se hayan hecho, y que, bueno, cuando volvamos al nuevo ciclo electivo, podamos generar mejoras. Obviamente que es clave la macro, y bueno, en este tiempo de la emergencia, el valor de combustible se incrementó un 260%, otro en justicia, Buenos Aires tiene el gasoil subsidiado, el interior del país no, otro tema, digamos, a sumar a la agenda, y obviamente también el valor de las unidades neumáticos, que también han tenido incrementos cercanos al 230, 250%, y hace muy difícil la sostenibilidad del sistema. Justamente, Verónica, te interrumpo, porque quería preguntarte esto, en su momento, Rosario fue pionera con la prueba piloto de Biobus, muchísimas unidades que funcionaban a biocombustible, y eso redundaba en la calidad del aire de Rosario, en los precios en cuanto al transporte, ¿esto se observó, se va a mantener, o cómo se va a trabajar en este sentido? Viste, lamentablemente no hemos logrado que se volviera a recuperar ese cupo de biocombustible a nivel nacional, hoy hay una experiencia piloto de convertir a eléctricos, varias unidades, es una experiencia que está llevando adelante la municipalidad junto con la Universidad e Inventus, a hacer, pusieron en funcionamiento estos nuevos coches para ir probándolos, lamentablemente el biocombustible ha quedado un poco resalado, y la verdad que es un gran tema que hay que plantear para mejorar, ¿no? Rosario había avanzado mucho, el biocombustible, bueno, la última licitación había sido un gran esfuerzo, la empresa pública había adquirido 100 unidades pero kilómetros, teníamos una flota menor a 4 años de antigüedad, todo con piso bajo, aire acondicionado, y bueno, realmente la pandemia golpeó muy fuerte a toda la ciudad del interior del país, hacia Buenos Aires, así que creo que el camino es seguir fortaleciendo este tiempo que es más sustentable, obviamente ojalá podamos volver a tener biocombustible, mientras tanto la experiencia del eléctrico es positiva, pero todo va al mismo sentido, necesitamos mejorar el financiamiento del transporte, y esa discusión hay que darla con los representantes que tenemos en el interior del país en el Congreso, y obviamente también con el nuevo Ministro del Transporte, esperemos no se olviden de su tozo por la ciudad de Rosario, porque fue un concejal muy activo, que tuvo un montón de propuestas para mejorar en su momento del transporte, esperemos que ahora que es Ministro y está en Buenos Aires, no se olvide la realidad del interior del país, confiamos en que va a ser así, y en que pueda revertir, porque lo que haríamos cuando planteamos duplicar los subsidios del interior es solamente recortar el 16% de los subsidios de Buenos Aires, esa es la discusión que estamos dando, y esperamos que para el medio próximo logremos hacer realidad eso, aunque sea volvamos a la inequidad histórica, que el 70% que es Buenos Aires y el 30% que sería para nosotros un avance, así que vamos a seguir dando esa batalla acompañando a los intendentes, al intendente de Jatón, al intendente de Jatón, al intendente de Córdoba, para poder revertir esta realidad que es muy injusta, y que hace que todos nosotros le signacemos el transporte a los porteños. Verónica, no quería despedirte sin antes pedirte, bueno, tu opinión, porque fuiste una de las concejales más comprometidas que, más allá de tu función como concejal, a cargo de lo que son ordenanzas y legislar en una ciudad como Rosario, insististe en la reunión con el ministro de Seguridad, preocupada por lo que pasa y pasaba en Rosario, y hoy el título de que el departamento Rosario llegó a los 264 homicidios, todo un récord para el departamento, cuando todavía falta un mes para terminar el año, ¿no? ¿Qué reflexión podés compartir con nosotros a esta altura del año? Y bueno, ¿qué queda por hacer en todo caso, no? Sí, realmente vemos con mucha preocupación los números, a veces parece frío medir el número, la realidad compleja, pero es la única forma de ver cómo estamos y cómo va evolucionando. Lo planteamos cuando tuvimos la reunión con el nuevo ministro de Moldi, la verdad que, nada, preocupados porque vemos que no hay un plan para resolver esa realidad de seguridad, de violencia, que ya trae esa Rosario no basta solamente con un plan de seguridad, pero ni siquiera tienen ese plan, no vemos presencia policial, la verdad que seguimos en la misma realidad que planteamos en esa reunión apenas asumió el ministro, no vemos presencia policial, los móviles que se han comprado, lamentablemente no se ven en casa, falta capacidad operativa, no hay inteligencia por parte del gobierno, y lamentablemente se rompieron todas las políticas sociales, que eran las que en cierta manera estaban ayudando a ir bajando la violencia en la ciudad, no vemos inversiones en los barrios más complejos, lamentablemente tiraron por la borda del plan Abre, que era un plan en el cual teníamos intervención en transversión y barrios, donde hay muchos anuncios, pero nada concreto, recorren los platos de los días y uno no ve ninguna intervención seria del Estado, en los barrios, los vecinos plantean que esto también el Estado se retiró, que no está presente, se retiró de los territorios, uno no ve programas como el nuevo oportunidad, el nuevo estudiar, lamentablemente la educación, hemos retrocedido muchísimo, parecen que gobiernan con resoluciones, sin diálogos con los docentes, ni hablar con los directivos, no hay planificación, ni hablar en seguridad donde, como te decía, los indicadores son absolutamente preocupados, preocupantes, vamos a cerrar el año más violento de la ciudad de Rosario de las últimas décadas, recuerdo el 2013-2014, que en ese momento estaba en el Ejecutivo acompañando a Monica Fein, que fue un año muy duro, y hoy estamos mucho peor, pero ni siquiera tienen la capacidad de darnos la cara, la verdad que Perotti no aparece en Rosario, no atiende a las familias de las vecinas de la seguridad, no da respuestas a los asesorinos, uno no nos cuenta cuál es el plan, y no hay nadie que nos dé la cara, y un rostro todos los días, perdemos, mira, los jóvenes inocentes, ¿no? Lo último que pasó en términos de violencia, en un barrio que estaba siendo fuertemente intervenido, como Ruyón y Segui, donde lamentablemente hubo ataques, y después asistieron dos adolescentes de 14 y 15 años, parecería que eso no afecta a nadie, ¿no? Realmente un gobierno que no tiene ni siquiera capacidad de reacción ante hechos terribles, ni a ver, porque nos prometió a los referinos que fue paz y orden, y hoy la semana no tiene ni paz ni orden, entonces era una mirada de futuro, de esperanza, así que seguiremos trabajando fuertemente para marcar esta realidad y para exigirle respuesta. El ministro ayer dijo que había muchos andares, realmente no sé dónde están. No, no se ve, acá estamos con las mismas situaciones en Santa Fe. No se ven. No. Activaron la municipalidad construcción de destacamentos, yo paso frecuentemente por el destacamento, en la 10 de entrada en la mañana cuando arranca el día, no veo más que 20, 25 zendarmes. ¿Dónde están los mil zendarmes que dicen que hay en la ciudad? Porque si no, no podría estar pasando esa realidad, y si saben, realmente están muy mal coordinados, porque no podríamos tener esa realidad de violencia que todos los días nos levantamos con las noticias de hechos muy violentos, los que salen, porque hay muchos más en los barrios donde los vecinos no pueden vivir, donde todas las noches hay balaceras, que no salen de los medios, porque a veces con el temor que hay ni siquiera se animan a denunciar, y no hay respuesta de nadie. Así que defendiéndonos, dando esa intención, y planteando y exigiendo la respuesta que nos merecemos, porque no entendemos cómo puede haber un gobierno que tenga más de 10 millones en el banco, que no puedan resolver cuestiones básicas, como garantizar el derecho a la vida de los vecinos. Así es. Bueno, Verónica, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Por darnos este tiempo, y por el trabajo que están realizando. Aprovecho a saludar a todos los empleados municipales, que hoy tendríamos el día, un trabajador municipal, a diferencia de ustedes, que continuaron el otro día, pero bueno, hoy es el día. Ahora que hay muchos trabajadores, que bueno, fundamentalmente, en estos años tan complejos, han demostrado la capacidad, ni hablar de los trabajadores de salud, que han demostrado la capacidad de poder resolver temas muy complejos, en momentos muy duros, poniendo lo mejor de sí mismo. Así que también, feliz y bien todos ellos. Bueno, gracias, Verónica. Buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo. La consejera de Rosario, Verónica Irizar, bueno, en primer lugar, dando detalles de la ordenanza, que este plan para modificar, para actualizar, para recuperar el transporte público por colectivos en la ciudad de Rosario, con un cogerenciamiento, con UTA, con el Poder Legislativo, con representantes del empresariado, para mantener las unidades, seguir reclamando por la llegada de subsidios, un reparto más equitativo para el interior del país, en relación también a lo que están percibiendo desde la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires.